Música ¿Desde cuándo me gustan los insectos o los animales? Desde que nací, porque yo tuve la suerte de nacer en una familia Donde mis tíos, mis primos, todos eran locos por los animales Entonces yo me crié con un burro, con unas ovejas, con cisnes, con patos, con faizanes Habían hasta vudú La tenencia responsable niños es el hacernos cargo de nuestras mascotas Cuando nosotros queremos tener una mascota Las mascotas son seres vivos Son animales que sufren Son animales que necesitan cariño Son animales que tienen frío o calor Necesitan alimento Necesitan un espacio, ejercicio Un médico veterinario al menos una vez al año Eso es tener un animal en buenas condiciones Si le damos todo eso Eso es tenencia responsable El animal que yo, más raro que he podido tocar Se llama en inglés el platypus ¿Han oído hablar del platypus? No El platypus en castellano es ornitorrinco ¿Han oído hablar del ornitorrinco? Sí Por ahí más o menos, ¿no es cierto? Es un animal rarísimo Tiene piel de gato Cola de castor Pico de pato Bucea Pone huevos Tiene en los machos una espina en las patas Que es venenosa O sea, entierra veneno Y además produce leche Pero no tiene mamas Produce leche por unos pelitos que tienen una parte del cuerpo ¿Cómo no va a ser raro ese animal, no? Yo les voy a presentar algunos animales ¿Ya? Y después, ordenadamente con los profesores ¿No es cierto? Van a poder acercarse a tocar estos animales Los palotes, la gente cree que son venenosos Que pican el cuello, la cabeza, etc. Son absolutamente inofensivos Todas las arañas mueven Y lejos, la araña más peligrosa Es la araña del rincón Esta tiene veneno, pero no mata La araña del rincón Sí puede matar Los loros Cuando dicen palabras No entienden lo que están diciendo Cuando un loro dice Hola No sabe que está saludando Solamente repite un sonido ¿Saben lo que es? ¡Sí! Es un dragón barbudo Esta es una serpiente Del maíz Así se llama Esta es una proa Una proa con frito ¡Sí! 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 ¡Gracias!